La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Amigas, amigos, continuamos en nuestra cobertura especial, 6 de la tarde, 49 minutos, arroba F. Monroy. Fran Monroy está con nosotros. Apenas 25 mil seguidores, lo dice facilito, ¿no? Es cierto. Fran, dejamos pendiente tu apreciación a propósito de que Conatel no ha sido lo suficientemente claro con el tema de cuáles son las páginas que están proscritas o prohibidas. Sí, hay unas que son censura clara y directa, porque son páginas de ideas, páginas de investigación periodística. Hay otras que no tienen sentido que estén censuradas. Por ejemplo, PasteHTML es una página de herramientas para programadores. Mira, está prohibida en Venezuela, no sabemos por qué. Hay otra página que se llama PasteBean también, donde tú simplemente es como un gran copy-pega que tú vas pegando lo que vas necesitando para después. Curiosamente, aunque usted no lo crea, también está prohibida. Y no lo sabemos. No tiene que haber ni siquiera una razón técnica a buscarle una teoría de la conspiración. Hay muchas que hablan del dólar paralelo, que ya no es delito. Ergo, deberían ya estar liberadas. Hay otras que sí quizás difaman un poco tanto la figura del ciudadano presidente de la República como de otros. Sí, tienen nombres fuertes, ¿no? Incluso hablan de muerte de fulano o aparenteo. Sí, sí, eso. No, sí las hay. Pero yo creo que Conatel nos debería decirle a nosotros como usuarios, estas y estas y estas páginas están prohibidas. Lo que pasa, y aquí también me voy a ir quizás de, voy a dar el golpe acá. Los proveedores de acceso a internet, las empresas de telecomunicaciones, han sido muy cobardes en su política comunicacional para decirnos a nosotros los usuarios, quizás solo Movistar, que cuando te metes en una página que está bloqueada te dice página de contenido ilegal, es la única que te advierte. Te da esa advertencia, al menos que ya tú intuyes o infieles. En las otras, tú te quedas como que, ajá, y por qué. Si no entras a la página, no entras a la página y ya. Hay un canal online, competencia en teoría de ustedes. No, ninguno. Que salió un día y lo bloquearon el primer día, pero tiene otro dominio y puedes acceder por otro dominio. No tiene sentido que puedas acceder. Extraño, ¿no? Tal vez ni siquiera en Conatel, ese tema de internet puede ser bastante complicado si no está bien. Pero legalmente se está en un área gris, incluso la salida al aire, la salida de las cableras de NTN24 está en un área gris, porque se hizo con un oficio de un día para otro, sin un sumario, sin un derecho a la defensa. Allí estoy de acuerdo contigo. Mira, retomando tema importante para quien nos pueda estar viendo y sobre todo que use la herramienta de internet por nuestro portal, del Universal.com, ¿cuáles son las zonas más complejas, difíciles, más precarias en Venezuela? Mientras más lejos estés de los centros poblados, vas a tener menos conectividad fija y por ende más saturación de redes celulares o incluso sitios, por ejemplo, como del Tamacuro, donde si bien las redes 3G de las operadoras ya tienen 5 años en Venezuela, ni siquiera en del Tamacuro no hay redes 3G. En el caso, por ejemplo, de ciertas partes del Estado de Bolívar, hay más señal de operadoras brasileñas que de operadoras venezolanas. Y en el caso tachirense, por ejemplo, San Antonio, la conectividad de las operadoras colombianas es mejor que la conectividad de las operadoras venezolanas dentro del territorio venezolano. Seguramente tendrán un plan de la hermana república. Desgraciadamente sí, lo cual es ilegal o paralegal o supralegal, por llamar de alguna manera, y desgraciadamente funciona incluso hasta mejor. Por ejemplo, en un momento Venezuela creció de una manera tan espectacular... Que era al revés. Que era al revés. Seguro, seguro. Desafortunadamente hay algo... Esa frontera va y viene dependiendo de la economía de las dos naciones. Hay algo que debía haber... Si no hubieran las trabas de adquisición de divisas, nuestras redes celulares siguieran siendo tan sólidas como fueron hace 10 o 15 años. Recuerden que para empezar, un invento como el prepago fue un invento venezolano... Sí, genial. Migró en el mundo, pero en efecto era un evento. De hecho, en Estados Unidos no se había dado tanto la llegada del teléfono celular, inteligente, el móvil, porque bueno, era costoso hasta que llegó esta tarjetita de ráspalo, ¿no? Del prepago. Que fue el cliente tuyo mucho tiempo. Sí, ¿cómo lo sabes? En otra radio. Muy bien. Perfecto. Mira, hay una pregunta que te voy a hacer, porque realmente yo no sé la respuesta, por eso te voy a preguntar. Eso es bueno. Normalmente los predispos deben ser así. Bueno, escúchame algo, porque a lo mejor a mucha gente le ha pasado, Fran. ¿Por qué en Twitter hay tantas cadenas y gente que tiene decenas y centenas de miles de seguidores que te mandan un mensaje o mandan un mensaje y tú los puedes estar siguiendo o no? Dicen, sígueme y te doy 200 seguidores. Eso no hay que creerlo. Eso no hay que creerlo. Es una cuesta fraudulenta. Total. Ok. Total. Además, una cosa, tú tienes que crear redes de confianza y tú tienes que crear que tu timeline no se embasure. Cuando tu timeline está lleno de valor, la herramienta sirve, la herramienta funciona. Cuando la embasuras con este tipo de cosas, pierdes, primero es un crecimiento que llamamos no orgánico y poco creíble. Y en segundo lugar, pierde la utilidad. Una de las grandes virtudes de Twitter, por ejemplo, es que tú puedes escoger entre leer y ser leído. La gran virtud de dejar leer es que tengas un timeline afinado y que te permita, incluso sin seguir la gente, vía listas, que muy poca gente en Venezuela usa las listas y que si da tiempo hablamos un poquito de ellas. Ya que entramos ahí en Twitter, no puedes dar ese gran consejo. Sí, por ejemplo, fíjate, hay una cosa. Ya nos diste uno muy bueno. Toda esa gente sigue, me te sigo, 200 te regalo, 500, te ganas un carro nuevo, un Porsche. Es mentira. No, tú creas, fíjate, creando contenidos buenos y generando credibilidad, tú vas ganando seguidores sin querer, o sea, prácticamente sin buscarlos. Ahí tienen el caso, por ejemplo, de mi esposa. Mi esposa es una tuitera promedio venezolana. ¿Por qué es una tuitera venezolana? No, promedio venezolana. En los últimos días, en todos estos acontecimientos que han pasado desde el 12 de febrero para acá, lleva 150 nuevos seguidores y tiene 1.500 y pico. Ok, muy bien. ¿La utilización de listas antes que el tiempo nos alcance? ¿Cómo no? Con mucho gusto, fíjate. Twitter tiene una herramienta que se llama Listas, donde tú puedes generar bajo un tópico una lista de personas o de temas y simplemente puedes dejar de seguir a esa gente y están dentro de tu lista. Un uso normal. Yo tengo una lista que se llama Béisbol y es como si tuvieras una gran redacción trabajando para ti 24 horas al día. Tengo los principales colegas que cubren la fuente de béisbol, simplemente quiero saber qué pasa y a veces me entero primero, por ejemplo, que el presidente de la liga de béisbol, porque nos pasó esta temporada un par de veces. O tengo otra lista de colegas de otras emisoras. Entonces yo sé que estás haciendo tu hora nuevo en Kiss, que te cambiaron de horario porque te estamos siguiendo por allí. Sin que esté en tu timeline. Exacto, porque te permite filtrar. Las listas te permiten filtrar. Muy bueno para quien, bueno, estén en la diatriba, oye, pero necesito seguir mucha gente para estar enterado. Bueno, tienes la opción de la lista. Tengo una lista de ministros, por ejemplo, aunque uno de ellos me sigue, me sigue el vicepresidente Arreazo también. Pero los que no me siguen, los sigo por allí y puedo ver qué están haciendo o qué no están haciendo. ¿No eres tan mezquino tú con ese tema de si no te siguen, no lo siguen? Depende. No, yo creo que la gente que te aporta valor, tú tienes que seguirla. Si te siguen, un plus. Si no te siguen, bueno, hay casos de casos. Yo tengo amigos y colegas nuestros que no me siguen, pero, por ejemplo, María Celeste Araraz de Arrojo Vivo de Telemundo me sigue. Y yo no sé cómo llegué yo al Tainán de esa señora. Sí, en esas recomendaciones que están abajo, tal vez. Bueno, le llamó la atención lo que tú dices, ¿no? De tener un contenido que sea de interés. Genere contenido. Yo le vengo diciendo hoy que esta es mi quinta entrevista hoy, pareciera que estuviera en una gira de medios. Que no, es lo mejor, lo más cómico. No estoy en una gira de medios, ojalá. Ojalá. Que yo quisiera más InfoCiudadanos que Usuarios. Y yo, además, les pido que tengan mucho criterio y mucha responsabilidad al manejar la herramienta, porque este es un medio que, gracias a Dios, está funcionando muy bien. Si no en basuras, perdemos todos. Si generas credibilidad, si generas información de valor, ganamos todos. Al fin de cuentas, necesitamos información todos. Mira, es muy fácil caer en un peine en Twitter. En este momento, sí. Puedes tener una persona que sea fiable, que ya la conozca, que está en el sitio donde le ocurren los acontecimientos y termina enviando una foto hace tres años, por ejemplo. Pero Omar Vizquel. Que ha pasado muchísimo. Omar Vizquel dice que es el mejor campo corto de la historia del béisbol y se equivocó 193 veces. Entonces, un peine en esta cantidad de información, hay que evitarlo, pero puede pasar. Cierto. Hay muchos tips para eso, pero creo que me toca una nueva entrevista aquí en el web. Yo creo, es posible, pero nos puede dar una recomendación, yo diría que evitar un poco lo que fue en un momento las célebres cadenas a través de... Por Dios santo. Te lo mando como me lo mandaron. Miren, yo creo una cosa, cuando alguien te dice normalmente que no sea Nelson Bocananda, que no sea Rivero Bertorelli, una llame Návaro o alguien así... Muy bien, me pusiste un buen... Bueno, si alguien le dice, te lo mando de buena fuente, el 98% de las veces no es cierto. Y si alguien te dice, mira, te lo mando de una amiga que es amiga de la señora que limpia en la casa del juez que tiene una novia que trabaja en Fuerte Tuna, olvídense, eso no hay golpes por WhatsApp, no hay golpes por PIN, estamos hablando de cosas muy serias y es irresponsable mandar una información por WhatsApp y decirle, mándale a todo el mundo, el 15 a las 3 de la tarde hay un golpe. Vamos, estamos hablando de incluso un delito. Sí, cómo no, por supuesto. Del que hay que tener mucha responsabilidad con lo que se comunica. Totalmente de acuerdo contigo, evitar ese lugar común, bueno, como me lo mandaron, yo lo mando como me lo mandaron. No, señor. Y así vamos haciendo una bola de una cosa muy chiquita, que ojo, a veces puede haber nacido un laboratorio de la acera de enfrente, ideológicamente de la que pueda estar la persona. O de muchas aceras, mira que aquí hay casi una manzana. Es verdad. Fran, como siempre un placer conversar contigo, qué bueno que vas, te voy a acompañar. Hora y 10 minutos en el metro. En esta gira de medios que estás haciendo. Mira, en la cuarta, esta distancia tardaba 28 minutos. Exactamente, tienes razón, porque vienes de Chacayito. De Lengu de los Palos Grandes. Ah, todavía más. No está fácil. No está fácil, no está sencillo. Ya no hay hora pico en el metro. Ni en Kist tampoco, ¿no? Ni en Kist tampoco. Ahora se llama Piquit se entiende. Nosotros nos vamos a las 7 de la noche exactas, precisas. Vamos a despedir a nuestro invitado Fran Monroy. A invitarlos a que lo sigan, es útil, vale la pena realmente. Está bien enterado y además maneja muy bien las herramientas, como ustedes vieron. La cuña por aquí, se pueden escuchar además. De lunes a viernes en Planeta 105.3, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche, ahorita mismo. Ya, excelente. Efe Monroy, y con gusto en nombre de todo el equipo nos despedimos. Un placer haberles acompañado. Feliz noche. A mí me pueden seguir a través de arroba JR Bertorelli. Y por supuesto, estar conectados con nosotros, incluso más allá de esta pantalla de EUTV, en Twitter, EUTV.net. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Gracias por ver el video.